¡Oh, oh, oh! ¡Paquete de Netflix! ¡Me siento famoso! ¡Gracias! ¡Me aman! ¡En serio, me aman! ¡Oh, qué paquetote! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ay, hermoso! ¡Chubíme! Espero que esto sea que van a llevar a Corea. ¡Espera, lo dices en serio! ¡Déjame reír más fuerte! ¡Oh, dentro de esta caja, haya un asiático millonario! ¡Gracias! ¡Tú sabes que eso nunca va a pasar! ¡Jojo! En la Navidad, el tío Netflix no hay niños malos. Todos reciben regalos. ¿Serán waffles, trajes de Upside Down? ¿O quizás una carta de Lady Wills, Tlendo? No me convences. ¿Por qué no un viaje a visitar a Emily en París? ¿O un paseo en barco en la circulación de One Piece? ¡Acepto! ¡No se diga más! ¡Yo acepto! ¿Tal vez un tiquete sin retorno a Corea? ¡Acepto! ¡Me ofrezco como tributo! ¡Wee! ¡Wee! ¡Mi tiquete! ¡Oh! O un primer beso en Bogotá. Mientras descubres los misterios de Merlina y esperas para ver las maravillas de Macondo, las grandes historias llegarán en la batalla a tu árbol y un saco no tan feo te cubrirá. ¡Merry Flitsmas! ¡Oh! Es bellísimo. Vamos a ver. ¿Cómo se abre esto? ¡No tengo miedo! ¿Cómo se abre esto? ¡Ah! ¿Esto es como un imáncito? ¿Es un imáncito? No sé. ¡Ay, sí! ¡Es un imán! A ver. ¡Saca! ¡Es mi primera vez abriendo un paquete! ¡Por eso soy tan estúpido! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Fácil. Ahí quedó. Creo que está lo de eso. A ver. Ya. O sea, no vi nada. Vi unas cajitas, pero no entendí nada. Entonces creo que se daría así. ¡Ya! ¿Y en alguna de esas estará mi etiquete para Corea? ¡Lo averiguaremos! ¡Son decoraciones para árbol de Navidad! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ay! Esperaba que fuera dinero. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wey! ¡Mi favorito! ¡Wey! Este es mi favorito. ¡Wow! Este es mi segundo favorito. ¡Oh! Ok. Aquí entonces supongo que estará mi boleto a Corea. ¡No! Y la perra seguía y seguía. Tres. Dos. Uno. Tengo miedo. ¡Oh! 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 ¡Me encanta! Me siento calientito y en modo navideño. ¡Oh! Aunque Netflix Tú me ilusionas con paseos Con la tripulación de One Piece Y boletos sin retorno a Corea Entonces no juegues con mis sentimientos Y cumple lo que dices ¡Merry Flitzmas!